Se va yendo la tarde, levando paso a esta nueva noche, ya hay muchos bombillos que dejaron de iluminar acá. En estos días que estuvo señora gobernadora dijo que le iban a hacer un cambio bombillos, a ver, que se ponga trucha porque la estrella de Siloé tiene una cantidad de bombillos que no funcionan en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero precisamente en la orilla de Siloé. Repetimos, hoy es lunes 29 de abril y 24, comienza pues un anochecer acá en la ciudad de Cali, precisamente en Siloé. Un anochecer que arrancamos acá en la parte alta y que vamos a terminar en la parte de abajo. Vamos a hacer, ya bajemos desde la orilleta, vamos a apuntarle, estamos apuntando desde la orilleta, iniciamos este anochecer aquí y lo vamos a concluir exactamente allá, en la orilleta Siloé visible, que en cuatro días cumple tres años desde el estallido social. Se va a la tarde y le va dando paso a la noche de hoy. lunes 29 de abril de 2024, la ciudad se va llenando de luces artificiales, en una nueva noche a ver la ciudad de Cali, precisamente en la orilla de Siloé, con la estrella de Siloé iluminando para toda la comunidad de Santiago de Cali.